Antes de empezar el video, quiero decir ya que trae el día 8 de mazo a su día y que nace una vida de mujer a la muerte, a su chagra mujer que hay en mazo y como Recazuga, a su chagra de robo, a su chagra de aromígase, a su chagra de aromígase, a su chagra de aromígase, entre otros. Así que recuerden, el 8 de mazo a mi canal sobre el día de interacción, a la mujer, recorda a las mujeres de animación. Ahora si que comencemos este video. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez en este video, agradezco, acaban de darse demasiado en su misión, pero antes quiero presentarles al nuevo video. Este para el canal tiene el mismo personaje, que es chagra de aromígase, agradezco. que es chagra de aromígase, agradezco, 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 agradezco a todos, que y yo soy el primer hombre en ser asistente, por ahora comencemos este video, adelante Natalia. Gracias Chancas Reyes, por ahora, agradecerles a mi canal, se harán especiales, emociones de trimestano, pose extremo, realizando como video, como referencia, referencia o guiaron, no me importa dióximo vídeo, yo no espero que sea para muchos, porque no es ayudarte, con el acuerdo alандx y etc. y realizaré el tercer paso extremo, también hice dos episodios sobre películas que estaban por ti, como mi amigo, con mi idea de con Doritos, que ambas se realizaron, tuve que ni sabía con el mismo y después ahora voy a aplicar el tercer punto de mayo, por la razón es que el apicula de su diáctima y solo la hice en su diáctima, o sea, la cual es muy pensada y además continuó con Doritos, pero ahora ya no es realizarlo dos, sino uno, ya cual tiene el menso de mis inestantes, así que recuerden, para los que yo voy a tener capillas, tiene el final, es para verlo adelante, así que recuerden, el tener el menso en el canal ahora en el especial del mención de mis inestantes a las dos extremas, bueno eso fue todo, Así que recuerden la idea del video Suscriban Es cercanado No olviden Comenten acá Si no olviden suscriban Si no olviden suscriban Para ver el video de todos los días Nos vemos en el próximo video Adiós